En determinadas condiciones dos sustancias químicas no reaccionan entre sí directamente, pero sí lo hacen por mediación de una tercera, llamada catalizador. El catalizador es cualquier sustancia capaz de reaccionar con una de ellas, y con ello, que el producto resultante reaccione a su vez con la segunda. El proceso finaliza cuando el producto final libera el catalizador, que queda libre para volver a reaccionar, dando una sustancia derivada de las dos iniciales. El proceso se acelera aumentando la cantidad de catalizador aportada.